Nosotros hemos sido convocados tres veces. Para nadie es un secreto de la sentencia que tenemos, que ya a partir de hoy, inicia a las 12 de la noche, comenzamos a correr con unas 30 que tenemos. En vista de que hoy teníamos una reunión y el presidente ha hecho caso omiso a nuestra solicitud de que convoque para una sesión, nosotros le hemos depositado la siguiente comunicación. Al honorable presidente, nosotros los abajos, firmando los regidores opositores, constituidos como la mayoría absoluta de este honorable consejo de regidores del municipio de Las Romanas, amparado en el artículo 58, literal A, de la ley 176-07, tenemos a bien solicitarle formal y respetuosamente convocar en su condición de presidente al Consejo de Regidores a una sesión extraordinaria a la mayor brevedad posible, con el único tema de agenda. Conocimiento de la sentencia número 0195-2023, emanada por la Cámara Civil y Comercial de Juzgado de Primera Instancia de La Romana, con fecha 21 de abril de 2023, debidamente certificada y notificada a este consejo vía ministerial en fecha 16 de mayo de 2023, la cual ordena a este honorable consejo de regidores a la subvención inmediata del alcalde Juan Antonio Adame Bautista.